El primer ejercicio Inhalo, exhalo Y de este ejercicio Vamos a hacer unas 15, 16 veces para que vayan empezando 16 veces Y descanso El siguiente ejercicio es la misma variación Pero vamos a extender los brazos a los costados Entonces, vuelvo a colocar La posición que ya conozco Y de ahí Subo, abro brazos a los lados Doblo, bajo Subo, abro brazos a los costados Que no se vayan para atrás Se sostienen Regresan y bajo Como tip, cuando ustedes suban Deben alcanzar a ver los dedos de sus manos Con el ramillo del ojo Si los hacen más para atrás Ya no los van a poder ver Entonces, donde yo les alcanza a ver Cierro y bajo La tercera secuencia va a ser Con extender los brazos al frente Entonces, vuelvo a colocar Y subo uno Extiendo los brazos A la altura de mis orejas Que no se queden más abajo Y regreso bajo Subo Subo Alargo brazos Doblo Regreso bajo Subo Alargo brazos Doblo Regreso bajo Si? Estas van a ser nuestras secuencias principales La variación con las secuencias O conforme voy avanzando Es agregando peso O un elemento En este caso La costada Voy a tomar un liva Con los brazos paralelos A la altura de la surete Entonces, ahí Subo con los brazos extendidos Jalo brazos atrás Regreso extendido Arriba de mi cabeza Y bajo a todo punto Sube el brazo A la altura de la cabeza Jalo los brazos hacia atrás Que desarticule el hombro Regreso al centro Y bajo La distancia de la liga Siempre va a depender De la política De su rotación del hombro Si tengo mucha rotación Me puedo hacer más pequeño Si todavía no tengo tanta rotación Me puedo hacer con una distancia más larga Esto va a ser un movimiento mucho más cómodo Si yo cierro un poco más la liga Entonces, el movimiento forza más A la articulación a rotar De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!